Es un día muy especial para mí. Me siento muy contento y emocionado por renovarme con el Real Madrid, mejor club del mundo. Quiero dar las gracias al club y al presidente Florentino Pérez por tener tanta confianza en mí y puedo prometer que voy a seguir dándole todo de mí. Yo tenía claro que este es equipo donde voy a mostrar todo lo que tengo y todas mis calidades. Para mí el mejor momento es ganar la Champions, especialmente en Lisboa, también en Milán, pero la primera y la décima es muy especial. Mi relación con el míster es muy buena. Tengo mucho apoyo de él en cada día, en cada entrenamiento, ahora también cuando estoy lesionado. Siempre cuando estoy ahí en el campo quiero dar el máximo, aportar al equipo, ayudar a que juegue bien y que gane. Espero que no sea la última renovación. No, vamos a ver. Mi deseo y mi idea es retirarme del Real Madrid y con esta renovación estoy más cerca de este reto. ¡Suscríbete al canal!